Todo el mundo quiere conducir hoy un SUV. Cada fabricante tiene por lo menos uno en su oferta de vehículos. Pero, ¿cómo llamar la atención? Quizás optando en lugar de un SUV por un SUT, un Sports Utility Track. ¿Mayor distancia al suelo? Sí. ¿Fuerte diseño? Sí. Este coche llama definitivamente la atención. ¿Mucho espacio para la carga? Sí. ¿Lugar para cinco personas? Sí. La L200 cumple con todas las condiciones básicas de un SUV. Veamos si realmente lo es. Creadas fueron en Estados Unidos y Asia para trabajar. Hoy, las pick-ups son cada vez más populares también en Europa. Mitsubishi tiene una larga tradición en la fabricación de pick-ups. Ya en 1947, construyó el tres ruedas Mitsushima, con caja y una cabina semi-cerrada con parabrisas y techo de lona. El Mitsushima fue el vehículo ideal para la reconstrucción del Japón de posguerra. La marca sacó luego otros modelos para el mercado mundial. La L200 va ya por su quinta generación. En Alemania se vende desde 2015. El exterior se ve deportivo y moderno. De inmediato queda claro que este no es un SUV para la ciudad, sino una verdadera pick-up de trabajo. Se ofrece con cabina simple o doble, como en nuestro vehículo. En la caja para la carga entra sin problemas un neuropalé. Y según el equipamiento y la cabina, la L200 puede transportar una carga útil de hasta 929 kilos. Tan robusto como el vehículo debe ser también el conductor. El interior se ve más moderno, pero también robusto. El sistema de infoentretenimiento incluye los sistemas Android Auto y Apple CarPlay. Los asientos delanteros vienen con calefacción. El volante agrada al tacto, está bien terminado y tiene una clara estructura. Ya en los primeros metros se nota que se va más alto. Tan alto que incluso los otros SUV se ven pequeños. Todo funciona bien en tanto se ande en línea recta. Al doblar, si se quiere mirar por sobre el hombro, se constata que no puede verse mucho. Se debe a que la caja es tan alta que desde la cabina no queda claro dónde termina el coche. Ese problema lo tienen todos los SUT y SUV. Poca visibilidad y una gran carrocería que exige mucho lugar por los cuatro costados. Lamentablemente viene sin sensores de aparcamiento, pero por lo menos trae una cámara de marcha atrás. Sensores de aparcamiento pueden comprarse a buen precio en tiendas de autopartes. También otra característica revela que se trata de un vehículo de trabajo. Cuando se arranca delante de un semáforo o se acelera en la autopista y se sube de marcha, de inmediato se nota que la L200 tiene un motor diésel que prácticamente carece de aislamiento acústico. Pero su potencia es realmente impresionante. Y la L200 alcanza también grandes velocidades. Está claro que se trata de un utilitario y con más o menos carga su comportamiento de marcha varía. Pero como ahora, sin carga no es problema alguno subir a la autopista a 120. Andando a 100 es bastante ruidoso, pero a mí no me molesta. En todo caso, para que el ruido no se sienta tanto, puedo subir el volumen de la radio. En cuanto a ruido, la L200 no puede competir con los SUV de ciudad. Prioridad tiene la potencia del motor, superior a la de todo SUV de ciudad. La L200 viene atrás con un eje rígido con ballestas. Si se lo compara con un coche con suspensión independiente en las cuatro ruedas, se ve algo anticuado. Pero en las pick-ups es común. Las irregularidades del terreno se sienten bastante, sobre todo en los asientos de atrás. En los baches, el coche se zarandea, pero es una pick-up. Es decir, cuando lleva algo de carga, el comportamiento de marcha cambia claramente y es mucho más calma atrás. Además, la L200 puede tirar de un remolque de tres toneladas y sus cualidades todoterreno son excepcionales. Con su tracción total permanente, deja atrás a todo SUV de ciudad. Es un vehículo ideal para andar a campo traviesa. Para nuestro probador se trata, en todo caso, de una verdadera opción a un SUV. En la L200, de inmediato, me sentí a gusto. Claro que, debido al largo, hay que poner cuidado a cómo y dónde se anda. Pero es un comportamiento de marcha amable y confortable, el de la L200. Quien aún no está convencido del todo de las cualidades de este SUT, puede optar por el Clase X de Mercedes, que ofrece todo el lujo y confort imaginables. Pero hay que tener en cuenta que la Mitsubishi L200 cuesta, con el equipamiento superior, unos 40.000 euros. Esa suma no alcanza del todo para el Clase X. Porque ese es apenas el precio de partida.